Dos figuras importantes del derecho constitucional, dos figuras importantes del derecho constitucional rechazaron hoy y son dos voces importantes más que se suman a todas las voces, habidas y por haber, que han rechazado la nueva ley de la DNI que aprobó el Congreso del Gobierno del PRM y que promulgó el presidente Abinader. El doctor Milton Ray Guevara, que hasta hace unos días fue el presidente del Tribunal Constitucional y que es una figura respetada por todo el mundo por el trabajo que hizo desde el Tribunal Constitucional, ustedes verán lo que dice Milton sobre esa ley, dice Milton Ray Guevara que nadie pone en duda su capacidad como jurista. Dice, hay que sacar ese ruido, la ley 1-24 del proceso electoral. Recomendó convocar una legislatura, y ¿sabe lo que dice él? Es una calamidad legislativa. Milton Ray Guevara es uno de los tantos que se han sumado que dicen que esa ley violenta derechos fundamentales. Y no me explico. Miren, yo no fui a la rueda de prensa y fui invitado cuando el presidente de la República estuvo aquí el lunes, que hizo la famosa rueda de prensa, la semanal. Y si yo hubiera ido, esa era la pregunta que yo le hubiese hecho, ¿cómo es presidente, Abinader, que usted ha sacado y ha dado marcha atrás en un conjunto de leyes y proyectos que la sociedad ha rechazado en otras ocasiones y no estando en un periodo electoral? Y el presidente le ha dado atrás. ¿Y cómo es posible que en medio de un proceso electoral que se sabe que le va a hacer daño y le está haciendo daño a Abinader? Le está haciendo daño. Le está haciendo daño. Y el presidente todavía se ofusque, aunque dice que está dispuesto al diálogo y que quizá hay que sacar la ley, pero saque a la presidente. Que la sociedad la está rechazando. Y yo digo, Dios mío, a veces los seres humanos, cuando se quieren joder, hacen todo lo posible por joderse. Y en política eso es muy común. En otras ocasiones el presidente ha actuado de manera inteligente y ha dado marcha atrás en proyectos que la sociedad ha rechazado. Pero ¿por qué en esta ocasión el presidente no se ha dignado en sacar esa vaina? Y déjenme decirle, el otro que opinó de manera... Vamos a ver, buena noche. Buena. Buena. Buena, arenoso. Oh, arenoso, ¿cómo estás? Caramba, qué placer, arenoso. Gracias, gracias, gracias. Estaba desde ayer esperando esa decisión tuya. Porque yo pensé que tú eras quien le ibas a poner el sabor a esa nota de prensa de ayer. No, yo no fui, no quise ir, realmente. No, ahora te escuché. Ahora te escuché. Si hubiera ido, esa era la pregunta que yo le hubiera hecho. Sí, 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 no, yo sé. Yo sé que el único que lo iba a enfrentar al presidente era tú. Así es, así es, así es. Incluso, déjame decirte, arenoso, en una ocasión que el presidente vino aquí y permitió que los comunicadores y periodistas le hiciéramos varias preguntas. Yo le hice una que recibí las felicitaciones de todos los presentes sobre China y las relaciones con China. Que el presidente se quedó pensativo en esa ocasión y yo le hice esa pregunta y todo el mundo, incluyendo hasta dirigente importante del PRM. Concho mal, es más que el senador Franklin Romero me dijo, coño, la pusiste dura al presidente. Pero no quise ir ahora en esta ocasión, te soy honesto, no fui, no fui. Pero le hubiera hecho esa pregunta. Coño, presidente, pero cómo es posible que usted en otras ocasiones haya sacado proyectos que la sociedad ha rechazado y ahora en esta ocasión, en medio de un proceso, permite este ruido. No me explico eso, sinceramente. Sí, es verdad, es verdad. Porque, oye, gracias, arenoso, gracias. Y debo decirle que el otro jurista destacado, que incluso, que incluso, en cierto modo, ha defendido muchas cosas del gobierno actual. Y no es de ningún partido. Cristóbal Rodríguez, en un artículo que escribe hoy, pondera la ley y establece, pero de manera profunda. Porque este hombre, Cristóbal Rodríguez, hasta el propio Leonel Fernández, cuando se estaba modificando la constitución en el 2010, que se hizo una nueva constitución, Leonel reconoció que este joven profesional del derecho constitucional fue el primero que observó que la constitución dominicana no tenía un preámbulo. Oigan esto, y ese hombre hoy, en ese escrito, rechaza y llama al presidente que retire esa vaina y establece de una manera magistral cómo esa ley violenta derechos fundamentales que si se le permite, y más en un país como este, señores. Ustedes se imaginan que eso se apruebe, que se aprobó, y que eso se mantenga vigente con una policía y un DNI que son clásicos en violentar derechos de la gente que secuestran cuando quieren encontrar una información a familiares que no tienen que ver nada porque si Juan Pérez cometió un delito Juan Pérez que tiene que pagar usted no puede secuestrar y apresar a un familiar de Juan Pérez que no tiene que ver nada con eso ni molestarlo entonces imagínese usted con una ley que le permita a ellos actuar sin ningún tipo de miramiento ni contemplación y sin ningún tipo de control ¿qué será de este país? ah, que usted si tiene una información y los periodistas y los comunicadores oigan que hay una protección al periodista y al comunicador que cuando consigue una información y eso ha sido universal el periodista y el comunicador protegen la fuente y eso está en la constitución de la república ¿cómo? Juan Pérez me dice a mí, miro más eh, supe esto y esto y esto y esto denúncialo la constitución me protege a mí de que ese Juan Pérez que me está dando esa información yo tengo que protegerlo y bajo ninguna circunstancia eh, ante un interrogatorio policial o militar yo puedo revelar esa fuente bajo ninguna circunstancia oye eso con esa ley se violenta esto es nadie le diría nada a nadie o sea, es una vaina que el presidente no sabe el daño que política y electoralmente eso le está haciendo pero ellos se ofucan en eso ellos se ofucan porque a veces eh, los políticos creen que se la saben todas más que todo el mundo que el partido no sabe si alguien le dice